Buenas tardes, yo lo que voy a presentar es algunos supuestos teóricos que sustentan una investigación que estoy realizando en este momento en el INIE. Esta investigación pues ya lleva algo avanzado, sin embargo cuando inscribí la ponencia pues lo que me había planteado hacer era como hacer una discusión teórica básicamente. Entonces, como soy bastante disperso, voy a leer el texto que tengo para no dispersarme aún más de lo que tiendo a hacer. Este, bueno, este encuentro versa en torno a una cuestión que desde distintos puntos de vista resulta realmente acuciante pues tiene que ver con un proceso que por razones de índole histórica, política y cultural constituye en el sentido altuseriano del término uno de los engranajes centrales en el funcionamiento de la sociedad. Sin duda estoy hablando de la educación. El proceso pedagógico es la vida social activa, enuncia la cita que enmarca este encuentro. El tenor del planteamiento bigotskiano asegura una comprensión compleja del fenómeno pedagógico que nos obliga a prestar atención a distintas aristas de la vida social, muchas de las cuales no solemos ubicar en el primer orden de análisis de los procesos educativos. En esta exposición haré referencia constantemente a un conjunto de términos que considero importante aclarar para ubicar un poco mejor estas reflexiones. En primera instancia hablo de queer theory o teoría queer que constituye un campo de estudio o quizás mejor decir un cierto ámbito de reflexión desde la sexualidad porque no es en sí una teoría en el sentido científico estricto del término ni tampoco pretende serlo. Y bueno, estos planteamientos teóricos parten de una postura anti-asimilacionista de las formas de subjetividad que han sido proscritas en nombre de la moral, en nombre incluso o quizás más fuertemente de la ciencia. Y esas son las subjetividades que podríamos nombrar como anormales, abyectas, pecaminosas, patológicas, etc. Lo queer por definición equivale a un insulto que al ser tomado como un emblema con el cual nombrarse equivale a una resemantización que disloca el lugar de poder desde el cual parte el insulto. La creep theory o teoría creep por su parte efectuará un movimiento similar. Creep equivale en español al término lisiado y vendría a ser una de tantas formas despectivas de hacer referencia a las personas que actualmente nombramos como discapacitadas. De este modo, se podría decir que la teoría creep o creep theory equivale a un movimiento igualmente no asimilacionista, contrario incluso a la doxa de los derechos humanos, aspecto al cual me referiré más adelante. La heteronormatividad, es decir, la idea de que la heterosexualidad es la forma natural y correcta de relacionarse. La cisexualidad, la idea de que debemos identificarnos con la denominación biológica que nos fue asignada al nacer y el capacitismo corporal, la idea de que todos los cuerpos deben describir el mismo repertorio de funciones y capacidades, son tres de los ejes de poder sobre los cuales girará este planteamiento. Es decir, no me interesa tanto discutir la supuesta normalidad de los normales, sino poner un poco en cuestión la supuesta normalidad de los normales. Es un efecto, digamos, de resemantización un poco del poder. En la presente ponencia abordaré algunos aspectos conceptuales atinentes a la diversidad sexual y la diversidad funcional marcada. Es decir, podríamos decir que funcionalmente todos somos diversos, ¿cierto? Pero es la funcionalidad marcada, es decir, aquella que es estigmatizada, la cual me interesa. Y bueno, como ya les dije, desde estos marcos compresivos, desde lo queer y lo creep, habrán algunas reflexiones en lo tocante al efecto de aprehensión del cuerpo en el sistema educativo que no atañó únicamente al educando, sino también al educador, y quizás es el punto sobre el cual ahondaré más. Argumentamos así que ese cuerpo que se consigue como discapacitado se ubica en una línea de continuidad con esos cuerpos que se consigue como sexualmente ambiguos, entendiendo por ambiguo no solo las características físicas que lo conforman, sino también las prácticas en las que incurren. Valga decir que Vygotsky en los años 30 publicó una extensa antología llamada Fundamentos de Efectología. Esta antología, si bien el nombre no suena muy atractivo, en realidad plantea unos planteamientos críticos, valga la redundancia, bastante atinentes que podrían, no voy a tocar aquí, pero digamos, para un posterior encuentro deberíamos leerlo más de cerca. Muchos autores han analizado de forma crítica los aspectos que supone el sistema educativo y cómo este, contrario al espíritu que encierra la versión más romantizada del iluminismo, pareciera en muchos aspectos retratar una realidad más bien sombría. Los efectos de normalización que imprime la educación en términos globales son performativos del cuerpo. Es decir, al producir una realidad legítima de los cuerpos, en cierta medida produce los cuerpos mismos. Una ya larga y considerable tradición de investigaciones sobre discapacidad, así como el amplio y diverso ámbito de estudios de género y sexualidad, han influenciado considerablemente el análisis de los procesos educativos, así como determinadas prácticas pedagógicas. Con el advenimiento de los gays y lesbianistades en los 70 y 80 y el posterior desarrollo de la teoría queer, se desarrolló una serie de estudios inspirados en buena parte en los análisis históricos de Michel Foucault que, partiendo de la noción de genealogía, y digamos, aquí tendríamos un nuevo punto de convergencia con el enfoque histórico-cultural, planteaban una aproximación que procura dar cuenta del sujeto en la trama histórica. Es decir, una forma de historia que dé cuenta de la constitución de saberes, discursos y dominios de objetos, es decir, de Foucault. Desde esa perspectiva, se puede afirmar que existe una relación estrecha entre el punto de vista genealógico respecto al tridente, género y sexualidad, discapacidad y educación. Cada uno de esos componentes alcanzó una prominencia en el sistema mundo occidental en periodos históricos bastante próximos, siendo que tanto la retórica médica en torno a la sexualidad y la discapacidad se generaron en el mismo momento en que se genera también la retórica prusiana sobre la educación. Esto más o menos prolifera en el siglo XVIII, siglo XIX. Con ello, podemos afirmar que la modulación de estos aspectos en contextos distintos al europeo, constituye un subproducto colonial tardío que persiste hasta nuestros días y que dicha persistencia quizás se haya visto, digamos, en cierta manera reforzada en la medida en que se generan las tres, digamos, corrientes, por llamar de alguna forma, en el mismo momento. Estrechamente relacionado a las condiciones psíquicas de la subjetividad, está la preocupación acerca de los límites corpóreos de la subjetividad. La manera en que el cuerpo es vivido y representado, así como los acercamientos y efectos de la corporalidad del sujeto en su identidad, parecen aspectos cruciales a pesar de ser factores usualmente desestimados en cualquier explicación sobre el sujeto. Leonard Davids, un teórico desde la perspectiva Crip, escribe un texto muy interesante que le recomiendo, se llama Discapacidad, el término perdido de la triada clase, raza y género. En este texto señala que la discapacidad es una relación socialmente determinada hacia el cuerpo que es relativamente organizada en los siglos XVIII y XIX y propulsada por factores económicos y sociales por parte de un proyecto más general de control y regulación del cuerpo. Para Davis, dichos análisis encajan con otros aspectos de la regulación del cuerpo que hemos llegado a nombrar crimen, sexualidad, género, enfermedad, subalternidad, entre otras. La escuela, cual caja de resonancia biopolítica, al conformar un aspecto central en el engranaje de la sociedad contemporánea, ha constituido un agente activo en ese proceso de control y regulación del cuerpo que opera en mayor o menor medida en determinados aspectos de la subjetividad. En ese sentido, me gustaría sacar a colación el importante libro de Robert McGrover, que la obra de Robert McGrover es quizás el trabajo más influyente que aborda, digamos, esa interrelación de factores que estoy sugiriendo. identifica, por ejemplo, que la demanda cultural de producir estudiantes que tengan habilidades medibles y que escriban de manera ordenada, está conectada a las demandas compulsivas de la heterosexualidad y el capacitismo corporal. Y en esta medida conlleva identidades, por así decirlo, teledirigidas y coherentes. Así, la noción de normalidad representa un aspecto clave en esta aproximación, pues la heterosexualidad compulsiva está entrelazada con el capacitismo corporal en la medida en que ambos sistemas trabajan para reproducir el cuerpo capacitado y la heterosexualidad. Las personas con sexualidades y prácticas no normativas y funcionalmente marcadas también comparten una trayectoria histórica como seres pecaminosos, demoníacos, defectuosos o similares, que por otro lado buena parte de las religiones han necesitado para generar la noción de milagro, de sanación, etc. La discriminación a la que se enfrentan cotidianamente afecta áreas claves de su desarrollo y de su socialización, como es la aceptación familiar, el ascenso en la escuela, la vivienda, el ocio, el empleo, etc. También son similares los procesos de estereotipación y representación simplista y repetitiva de las que son objeto por parte de los medios de comunicación. Fruto de esta estigmatización, a menudo se sienten aisladas, incluso en sus familias y en sus barrios, en los entornos más inmediatos en los que viven. Entendiendo las formas en que los ámbitos como los estudios transgénero y los estudios sobre las capacidades se intersecan, podemos tener un entendimiento más profundo de ambos campos y reconocer el potencial para cambiar los sistemas sociales que se presentan como inaccesibles. Es precisamente por el potencial que ofrecen tales bifurcaciones que las investigaciones que plantean la incorporación del instrumental analítico de la teoría queer y de la criptura y el campo pedagógico, constituyen un referente de primer orden para el análisis crítico de la praxis educativa. Un valioso ejemplo de esto lo dan unos investigadores brasileños, Ribeiro de Sousa y Sousa en Brasil, quienes llevan a cabo una investigación sobre la pedagogía escolar de profesores de primaria, en la cual analizan cómo se aborda la sexualidad en el aula. Tales autores conciben la pedagogía como un sistema en que se articulan prácticas discursivas implicadas en relaciones de poder y de significado que, al constituir conocimientos, deseos y valores, se encuentran implicadas en la constitución de las subjetividades. La teoría queer y la crypt theory ofrecen en este sentido métodos críticos para marcar las reificaciones de patrones de normalidad que se plasman en los arreglos estructurales y propuestas pedagógicas. Insiste en tres componentes fundamentales para su abordaje, a saber, el estudio de los límites, el estudio de la ignorancia y el estudio de las prácticas de lectura. Esto se deriva de los planteamientos de Deborah Brisman, que es una teórica de las que más ha impulsado la lógica de la pedagogía queer en Canadá. El abordaje de estos tres elementos abre un espacio para comprender la forma en que son amañadas diversas identidades y subjetividades en torno al capacitismo corporal y la heteronormativización sexual, que son, a su vez, una vía para analizar fenómenos potencialmente conexos con la deserción escolar, el bullying y, en general, la inadaptabilidad de determinados sujetos. Hoy en día, si bien es cierto que la educación ha experimentado algunos cambios que dosifican o edulcoran el efecto de las lógicas coercitivas de antaño, lo cierto del caso es que, en lo sustantivo, el sistema educativo actual está ligado en su forma a una anatomopolítica disciplinar y, en su fin, a una biopolítica del control de la sexualidad y la funcionalidad corporal. Este ligamen resulta evidente no sólo por las tensiones que se generan en el contexto bucólico conservador de un país como Costa Rica, sino que atañe directamente a la arquitectura educacional en sí misma. La reiteración de pautas generizadas refuerzan los binarios somatopolíticos hombre-mujer, masculino-femenino, y constituyen, siguiendo a Monique Bittig, un instrumento para la configuración de un contrato heterosexual, el cual, arruiré, retomando los planteamientos de Mark Grover, es refrendado cotidianamente por la lectura de diversos rituales, discursos y lineamientos curriculares que se encuentran fuertemente intrincados por el aparato de control que produce la antípodad biopolítica del sujeto capacitado y el sujeto discapacitado. En este sentido, resulta de particular interés el análisis de la educación formal, y en particular en la primaria, en el entendido que quien efectúa la entrada al sistema educativo formal está inexorablemente sujeto a la reiteración de determinados patrones sexuales y capacitistas. Este ingreso no es para nada anodino, implica la instauración de un nuevo orden simbólico en el cual son reencuadradas determinadas pautas presentes en otras esferas, como es la familia, la comunidad o los medios de comunicación, pero en este caso con el auspicio de una razón estandarizada bajo la tutela institucional. Quizás una última reflexión es en torno a la lógica liberal de la inclusión. Quería referirme un poco a esto. Los ideales liberales en torno a la educación operan bajo un encuadre de igualdad y derechos humanos que parten, no obstante, de una división tácita de quienes están representados en tal modelo. La apuesta, comidas a una educación concebida como inclusiva, muchas veces son planteadas como un contrapeso a múltiples formas de exclusión que producen determinadas jerarquías de poder, y no obstante, dichas proposiciones parecen no cuestionar las bases que cimientan los procesos de exclusión en sí mismos. La inclusión parte del principio de poner algo dentro de otra cosa, siendo el común denominador de esta operación, llevar a cabo una serie de acomodos que faculten la entrada de ese algo en dicha cosa. Como se desprende de este señalamiento, la cosa misma, que en este caso se refiere al complejo entramado que llamamos educación formal, en la cual son aprendidas la sexualidad y la funcionalidad corporal, permanece incólume ante el modo superándides de la inclusión. La inclusión se convierte así en un proceso forzado, en un imperativo que no cuestiona el orden estructural que produce la exclusión. Es por ello que es necesario un acercamiento que apele a la experiencia del cuerpo docente en su doble excepción y que trascienda el marco de la mera inclusión. Como señala Planella y Pai, que son autores catalanes que trabajan sobre este asunto, pensar cómo vivimos las situaciones de opresión en nuestros cuerpos nos puede ayudar a extrapolar los discursos pedagógicos, convirtiéndose así la experiencia en una verdadera fuente de producción de conocimiento, en un conocimiento encarnado. Gracias. A ustedes.